No sabía que vendrías, que vendías, groserías, besos, nada más ¿Qué hacer? Me tomaste de las manos, compusiste calendarios, años que cargar y flotar No me digas que es verdad Saltar y vivir para contar Que en febrero vienen para acá Por dilan tocando con los clavos No me digas que es verdad No me digas más mentiras, pesadillas, policías Para el corazón de la torre Deja tus ropas afuera, compra ojeras pa' tu ojera Para de mamar No me digas que es verdad Saltar y vivir para contar Que en febrero vienen para acá Por dilan tocando con los clavos Una rola es el profeta del pan Deja tus ropas afuera, compra ojeras pa' tu ojeras pa' tu ojeras pa' tu ojeras pa' tu ojeras No me digas que es verdad Gracias por ver el video